Porque estamos aquí, la historia continúa, la nueva generación te hace bailar al puro estilo, inconfundible compadre, pura fuerza y calidad, baila, 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 de gotita mi amor, goza, goza, goza. Una mañana muy primorosa, como una rosa yo te soñé, como eres blanca, ojos de diosa, la más hermosa que yo me sé. En un río grande hay un paraíso, y hay una fruta que conocí. Hay un santuario de perlas chinas, donde quisiera ponerte a ti. Por su hermosura lloran las flores, y las estrellas pueden brillar. Hasta la luna pierde sus luces, por eso siempre te voy a durar. ¡Y seguimos avanzando! ¡Camino al éxito compadre! ¡Viva Martala, 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 Marta! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Saludamos a la tía Carmen, a la almirante compadre! Pues yo quisiera que al contemplarte, rosa flagrante, linda y sensual Eres la diosa de los jardines, y de las flores de todo el mar. Al despertar me quise mirarte, más extraviado yo te busqué. Pero yo nunca pude encontrarte, porque fue un sueño que yo soñé. ¡Nos vamos compadre! ¡Lecando huellas a tu corazón, mi amor! ¡Siempre al estilo, en la provincia del Maipo! ¡Incompundible! ¡Arriba aquí! ¡Arriba la palma! ¡Arriba, maripo, arriba! 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 ¡Arriba, maripo, arriba!